Autoridades panameñas detienen a cinco venezolanos por extorsionar a migrantes en la selva Darien. Noticias, información, comentarios, crónicas, sin control. Así lo dieron a conocer funcionarios adscritos al Servicio Nacional de Frontera de Panamá el pasado 7 de octubre. Los sujetos fueron retenidos en los sectores de Anachucuna y Armila, en la comarca de Gunayala, tras ser acusado por varios de las víctimas. El subcomandante Aldo Camayo explicó que estos sujetos operaban en los refugios de migrantes, exigían pagos a cambio de brindar seguridad a los migrantes para que puedan continuar el recorrido. El caso de que se negaran, les impedían continuar bajos amenazas. Los detenidos serán trasladados ante el Ministerio Público para la correcta judicialización del caso, explicó el funcionario encargado del operativo. Este Canal 5 le exige a las autoridades parameñas todo el peso de la ley para estos delincuentes venezolanos. Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no me he hecho pedir, comparte el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!